Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está viniendo hacia ti, qué cosas han de decirte, qué cosas, pues no sé, con esa situación a lo mejor con la que necesitas un guía, necesitas claridad, necesitas, no sé, vamos a dejar que hablen signo de Leo. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que sean buenas noticias, buenos augurios y vamos allá. Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Leo, 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 Leo. Gracias. El 4 de espadas y el 10 de oros, el mundo. Y el caballero de oros, disculpa, de bastos, signo de Leo. Esta situación tuya puede que tenga que ver con una conexión alma y llama gemela de elemento aire o tierra, ¿vale? Espero que tenga las energías de una persona realmente que le da mucho valor a lo que es apariencia, a la situación así material y este tipo de cosas y una situación de cierto silencio, una situación de una persona, a lo mejor esta es tu energía que a veces como que te cuesta sacar fuerza para estar en esta conexión, te cuesta, ¿vale? A lo mejor no es una situación de almas ya más gemelas, sino es tu familia, a lo mejor como que te cuesta estar rodeado de cierta gente, ¿vale? Tengo aquí las energías de alguien que le da mucho valor al que dirán, mucho valor a dar, vamos a decir, una apariencia súper chula, una apariencia súper bonita. Y Leo muchas veces como que te veo aquí con esta sensación de querer ayudar, de querer ayudar, de querer ayudar a alguien a que cambie, una situación que cambie, pero te está diciendo que no está en tu mano eso. Esto es la elección de cada uno, cada uno que al fin y al cabo hace lo que quiere, a lo mejor aquí hay alguien que está a gusto, pero que signo de Leo yo veo que a lo mejor tú has intentado estar en una situación, pero que eso no ha funcionado, ¿vale? No ha funcionado, de hecho estamos hablando del no éxito, por no llamarlo de otra manera, el no éxito de una situación que no mucho. También estamos hablando de energías de lejanía, estamos hablando de, bueno, de lejanía a lo que es la física, la geográfica, de algunos de vosotros, signo de Leo, y que a lo mejor tú te querías mover, querías ir y volver, ir a visitar, no sé, a tu conexión, la familia y como que esto nos está llevando a cabo de momento por lo que sea, ¿vale? Pero que veo ahí unas energías de alguien que quiere adaptarse, no adaptarse, el saber llevar una situación y saca energías de realmente de donde no le queda. Espero que también que tengan las energías de alguien que vive en su mundo de yuppie, estas energías que dijimos antes en su universo, mundo de yuppie lleno de sueños, lleno de cosas, ¿qué cosas? materiales, hay una desconexión, hay una desconexión, la papisa, la reina de espadas, el cuatro de copas y la justicia que representa Libra, que tengo aquí un signo de Capricornio, un signo de Libra, un signo de Piscescorpio y bueno, hay un poquito de todo. Leo, yo por lo que veo, aquí se está acercando una situación de silencio, es que hasta ahora a lo mejor ha habido una energía de silencio desde hace unos cuatro días o cuatro semanas, esto es muy general y ahora te está diciendo como que este silencio y ya sea por una situación de familia, una situación de colegas, una situación de llama gemela, alma gemela, da igual, se acerca a tu vida un silencio en ese aspecto en el que necesitas reflexionar. Te veo con un mundo, y esto va porque hay mucha gente en la última lectura de Leo como que se ha metido en plan ¿Cómo? ¿Un Leo espiritual? Siento decepcionarte en el alma, de veras, pero sí, sí, es que la gente está muy mal, la gente está fatal, que se piensa que cierta gente sí que llegaría a ser espiritual y alguna no, como por ejemplo Leo, no, como una que comentó, que es como decir que Lucifer es un ángel, es que es un ángel, es que vamos a ver, es que he caído, pero es un ángel y al fin y al cabo, total, siento decepcionar a cierta gente y hacer esta pausa, pero es que se tenía que decir, total, vamos allá Leo, sí, te veo con una evolución espiritual bastante buena, te veo con un crecimiento espiritual bastante bueno, pero lo perfecto de este grupo es que lleva su evolución espiritual con lógica, se queda, piensa, medita, sé que tengo que tomar una decisión, pero no sé qué decisión es, o a lo mejor sé qué decisión es, pero que tengo que estar seguro y después actúa con lógica, no se queda ahí a vibrar ni a llorar porque su ego, ese ego tan criticado, ese ego nunca lo apaga del todo y ese ego es el que le ha sacado y va a sacarle de esta situación, así que enhorabuena signo de Leo, yo veo aquí una situación, vamos a decir que aquí hay mucha gente a tu alrededor, no va a querer, vamos a decir, aceptar esta situación ya que lo que tú estás recibiendo es una energía también de frialdad, observar, sé que tengo que actuar, no estoy recibiendo mucha cosa ya que la gente aquí está observando un poquito su futuro, está mirando un poquito su futuro, no me tiene, vamos a decir, en cuenta, por lo tanto lo que voy a hacer es esperar todavía un poquito más, a ver si este hombre o esta mujer cambian o sencillamente se dan cuenta de cierta cosa, no, pues ahora ya Leo aquí actuando, esta energía es tuya, es una energía de la justicia, es una energía que, fíjate, ahí es lo que digo, combinación y no cualquier combinación, así que enhorabuena Leo, mira, la papisa y la justicia, dos combinaciones bastante buenas, ¿por qué? porque Leo ya ha vivido esta situación antes, ya la ha vivido antes desde hace ya bastante tiempo, que es pues por los nodos, por lo que ha estado ocurriendo ahí arriba, pues mucho karma en el signo de Leo, pero bueno, ahora gracias a esa evolución, gracias a esa energía que tiene, que bueno, que cuando buscamos la energía de la fuerza, el valor, buscamos a Leo, entonces pues tú observas, observas y esta es la actitud de esa gente, observas, observas y al final ¿qué es lo que hago? doy lo que recibo, frialdad, pues aquí tienes, frialdad, pesar y cortar, y hasta ahora signo de Leo, yo te voy a decir una cosa, muchos, y esto es por el 11-11, yo lo he repetido mil veces, esto es por el 11-11, tú lo que hacías aquí a lo mejor, has aprendido a vibrar desde hace un tiempecito, porque es un arcano mayor, has aprendido a vibrar en esa energía espiritual de paz, de que voy a ver el por qué la gente actúa así, después no sé qué, ta, 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 ti, 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 por lo tanto, ahora dice, pues no, ya está, si alguien no va, es que no va, si alguien no funciona, es que no funciona, si algo, ya está, empoderado, así que Leo, enhorabuena, yo veo que aquí comienzas una etapa con una energía de ver lo que es, es como es, y punto pelota, y esto es una energía que tú ya la haces, ya la observas, es una actitud tuya, ya vamos a decir que esto viene ya contigo desde hace mucho tiempo, pero el actuar es diferente, a lo mejor hasta ahora como a lo mejor no te llegaba a salir esta situación de ahí, no sé qué, es como que no vas a ver a este hombre o esta mujer con esa vida hacia ti, con esa alegría hacia ti, como queriendo hablar contigo y todo, por lo tanto dices, y yo qué narices hago aquí, ves, ese ego que le hace a Leo salir de situaciones así, entonces, repito, la carta de la justicia es mucho eso de pesar y cortar, ya está, aparte te está diciendo signo de Leo, si tú quieres ayudar a cierta persona como has intentado ahí, a lo mejor antes te está diciendo ahorra tus energías de verdad, porque este hombre o esta mujer están en una conexión espiritual, disculpa, kármica, o están en una situación o una conexión, da igual, es karma lo que están viviendo y no lo van a sanar, de momento no se está viendo y aquí tú, por mucho que quieras hacer, es que no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, es que no va a pasar, signo de Leo, es que es así, no va a cambiar de momento, es la incapacidad de alguien a que cambia, es la incapacidad a alguien que no está cambiando, que no acepta, porque que para ellos el hecho de que a lo mejor se vayan de una situación va a irse con ellos cierto estatus o algo así, por eso no se van, no se van, en fin, vamos allá Leo. Bueno, dicho y hecho, relaciones de provecho, relaciones de provecho alrededor de esta gente, a lo mejor esta gente que te ha venido a buscar por algo, bueno, pues nada, es lo que veníamos diciendo, dejarlo estar, dejarlo estar, al fin y al cabo tú ya has, tú ya has alcanzado que digamos tu conocimiento, tu evolución espiritual que tenías en esta situación y estás a lo mejor que querías antes, el que la gente que hay en mi vida que avance, que mi llama alma gemela avance, que cierta persona a la que sea a tu alrededor avance, pero es que no tienen esas ganas, no tienen esas ganas, aquí lo que tengo es una energía de terquedad, tú háblales como cuatro horas, pero al final no para nada, vamos allá a sacarte un mensajito de los ángeles del romance, eso, amate a ti primero, signo de Leo, ¿qué te van a decir a ti Leo? Esto yo creo que ya te lo sabes, pero por si acaso, no te quedes mucho con esta energía de la papisa, que es muy buena, pero dijimos combinación, espíritu y aire, espíritu y aire en el sentido este de las comunicaciones, del hablar, y la otra carta es química, y esta carta me recuerda muchísimo, a la energía de Capricornio, por si te dice algo y si no déjalo aparte, te está diciendo que aquí hay muchísimo, muchísima química y mucho magnetismo, así que Leo, bueno, esto a lo mejor es lo que todavía no se ha curado, no se ha sanado, que digamos de esta conexión, la base de muchas cosas como has visto, a lo mejor es una lectura de amor, pero que aquí no hay mucha energía que hable de amor, no hay, lo que hay es mucha energía de aire, muchísima, y el elemento aire muchas veces ya habla de el ámbito, vamos a decir espiritual, total, Leo, Leo y espiritual, compatible, total, esto ha sido tu lectura, espero que me digas ahí abajo, si te ha aplicado o no, mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, espero que comiences el mes de noviembre con muy buena energía, con buen pie, y nada, no te olvides de darle a like, de suscribirte, muy gracias, y hasta la siguiente, chao Leo.